En Miami sueñan con formar la MSN. Enzo Fernández palpitó el duelo ante Dibu por la FA Cup. Sin Mourinho, la joya no quiere seguir. Todo esto y más en Cracks Argentina. Arrancamos. Vuelve la MSN. Neymar se sacó una foto con la camiseta del Inter Miami e ilusionó a todos. ¿Es posible su llegada a Estados Unidos ahora? Recordemos que se está recuperando de una dura lesión de ligamentos, lo que con suerte volverá a las canchas luego de la Copa América. Además, su contrato con Ilal y Ilal es hasta junio de 2025, pero con varios atenuantes. Los árabes le pagan una fortuna y aún no han tenido la suerte de disfrutarlo debido a las lesiones, por lo que no estarían para nada contentos con desprenderse de él. La única chance es que Neymar rescinda su contrato, como lo hizo por ejemplo Jordan Henderson. Cabe destacar que varios de los futbolistas que emigraron hace poco a Arabia no están pudiendo adaptarse y anhelan salir de ahí. Teniendo todo esto en cuenta, ¿ven factible una posible reunión de estas leyendas? Queremos saber sus opiniones. Por lo pronto, el Tata Martino dio la lista de convocados para el duelo del viernes ante El Salvador y viajarán todas las estrellas. Sumado a esto, Front Office Sports hizo una simulación de lo que recorrerá el campeón del mundo en esta gira y el cálculo le dio 37.000 kilómetros en un par de días. Veanlo y nos cuentan qué les parece. Mientras en Argentina hablan de una posible transferencia de Agustín Palavecino o Cristian Medina al equipo de Leo, desde Estados Unidos aseguran que esto no es cierto y que el club está en búsqueda de un central. Según el periodista Germán García Grova, Nicolás Freire es el defensor que quiere el Inter Miami, aunque esperan que resinda con Pumas para avanzar. Por otro lado, Thomas Müller habló sobre las estadísticas y dio a entender por qué ganó Messi el premio de best. Las estadísticas en bruto, como los goles o los títulos, son sin duda un factor importante. Pero al final, el fútbol es más que eso. Una vez leí que tengo más participaciones en goles que Zidane, pero no me engañé. Por la magia del juego y la estética del fútbol, Magos como Messi o Zidane son una categoría completamente diferente a mí, afirmó el alemán en Sport Build. ¿Coinciden con él? Los leemos. No quedamos en la Alemania, pero para hablar de Julián Malatini. El ex defensa fue presentado en el Werder Bremen y atentos a las preguntas que le hicieron. Messi o Ronaldo. Messi. Messi o Maradona. Messi. Messi o Mario Campes. Messi. Messi o Maccherano. Messi. Messi o Zanetti. Messi. La Premier le dio unos días de descanso a los jugadores después de un comienzo de año a puro fútbol. Y los argentinos aprovecharon para tomarse unas vacaciones. Alexis McAllister y Julián Álvarez viajaron juntos a Dubái para disfrutar de unos días. Mientras que el Dibu hizo lo propio con su familia, pero acompañados de Emi Buendía y su novia. Eso sí, el arquero no desaprovechó la oportunidad y disfrutó del mar con sus hijos. Los tres futbolistas de la escaloneta eligieron el mismo destino. ¿Acaso habrá descuentos para campeones del mundo en Dubái? Hola a todos. Estamos acá en el espacio Sieger, en el parador cocodrilo en Pinamar. Donde van a poder disfrutar de la experiencia Sieger. ¿Qué tenemos, Ebas? Tenemos un montón de cosas. Principalmente alimento húmedo para sus mascotas. Para hidratarlos en la playa. Fundamental. Tenemos duchas. Por si se meten al mar, poder llevarlos limpios a casa. Juegos, sorteos, descuentos, regalos y sorpresas. Estamos hasta el 4 de febrero. Nos esperamos. Enzo Fernández habló en la previa del partido entre Chelsea y Aston Villa por FA Cup. Contó que el dibu siempre la rompe cuando se enfrentan. Y reveló quién es el mejor argentino de la Premier para él. Hubo... Es un agrandado ese, olvídate. Con Chelsea siempre es agranda. No sé qué tiene con nosotros. Pero bueno, ojalá que sea un gran partido y podamos ganar, obviamente. Va a ser especial. ¿Quién crees que viene siendo el mejor argentino, tu mejor compatriota, dentro de la temporada de la Premier? Julián, está haciendo gol, asistencia, la verdad que está demostrando mucho su gran nivel y estoy muy contento por él. Coinciden. Además, contó que desea llegar a la final de la Carabao Cup con los Blues y que le sorprendió la famosa declaración de Scaloni luego de ganarla a Brasil. No esperábamos esa declaración. Fue un choque muy fuerte para nosotros. Pero bueno, tendrá sus motivos. Es una persona también muy tranquila, muy pensante. Y creo que va a decir lo mejor lo que es para él y para su familia, obviamente, que queremos que se quede. También le dedicó unas palabras al millonario y habló sobre la venta del Diablito y la salida de Enzo Pérez. Sí, obviamente, me sorprendió haber hablado con Diablito. La verdad que es un jugador bárbaro, mucha jerarquía, obviamente, es joven todavía y que nada, le deseo todo lo mejor para lo que venga. Imagino, Enzo, que te habrás enterado. Enzo Pérez ya nuevo jugador de estudiantes. Y obviamente que fue un choque fuerte que se haya ido de Rive porque por lo que representa para todo, tanto como para el grupo como para los hinchas. Así que nada, le mandé un mensaje, le decía lo mejor y él piensa que es lo mejor para él y su familia. Bienvenido sea. En Italia aseguran que Paulo Dybala no planea seguir en la Roma ahora que no está moririo. El periodista Rudy Galetti reveló que no se da en esta ventana, pero que a mitad de año podría dejar la institución. ¿A dónde les gustaría verlo? Déjenlo en los comentarios. Mañana habrá un nuevo derbi de Madrid entre Atlético y Real, en este caso por la Copa del Rey. A Cholo le preguntaron si habrá pasillo por la conquista merengue de la Supercopa y esto dijo. No, tengo un gran respeto y le daré un gran saludo al entrenador y a los futbolistas como colegas de trabajo, pero siempre está primero nuestra gente y a nuestra gente la respetamos. Sendención conferencia. ¿Les parece correcto? Cracks, Boca se tendrá que apurar si quiere quedarse con Luca Romero porque el Almería de España ya le arrimó su propuesta al Milan. Si bien el propio abuelo del futbolista en las últimas horas dijo que Luca Romero quiere ser jugador de Boca, todavía falta que se pongan de acuerdo entre Boca y el Milan. Además, Cádiz y Como de la Serie B de Italia también están interesados, pero en sus casos corren desde atrás. Según el periodista Tata Ovilera, Boca no estaría pensando en Luca Romero y todas estas versiones surgieron desde el entorno del jugador. ¿Qué les parece? Mario Kempes habló sobre los campeones del mundo y le dejó un mensaje bien claro para los más jóvenes. Hay tres selecciones argentinas que salieron campeones del mundo. ¿Cuál fue la mejor? Está fresquita la tercera porque fue hace poquito, pero las dos estrellitas de antes también han sido campeonas. Hay que respetar la historia. La AFA no se hizo hace 5 o 6 años, viene existiendo hace mucho tiempo. Y la primera estrellita la pusimos nosotros. Después vino el 86 y ahora está del 22. No nos olvidemos de la historia. Sentence el cordobés en Radio Mitre. Hablando de mundiales, Arabia Saudita presentó el plan de construcción de un estadio futurista para 2034, que sería construido sobre una montaña de 200 metros de altura. Será climatizado con techo retráctil y cubierto por pantallas LED. ¿Qué les parece? La AFA confirmó las primeras seis fechas de inicio del campeonato. Los primeros partidos oficiales serán el jueves 25 a las 19, donde Tigre se cruzará a Sarmiento e Instituto enfrentará a Riestra. Mientras que Boca debutará el 27 ante Platense y Rivera el 28 contra Argentinos. Por lo pronto, el Zenice disputó un amistoso ante Estudiantes de Casero y ganó por 1 a 0 con gol de Benedetto. Pasando al mercado, Kevin Zenón habló sobre su llegada al equipo de la Rivera y explicó por qué aún no está con sus nuevos compañeros. ¿Se cumple un sueño? Sí, como todo, ¿no? Es un sueño que todos queremos jugar ahí. ¿Se sabe por qué no viajaste? ¿Puedo consultar? ¿Se un cortito nada más? ¿Por qué no viajaste? No, ni idea. Te van a avisar después. ¿Te van a avisar después? Sí. Según la prensa europea, Ranger, Fulham, Misa y Sevilla han puesto sus ojos en Luca Langoni y lo seguirán en este campeonato con la intención de comprarlo en junio. El millonario tiene hoy su primera amistosa pretemporada y será ante Monterrey desde las 22 horas. El arquero del equipo mexicano es Esteban Andrada, ex Boca que estuvo en la final de la Libertadores de 2018, y dijo lo siguiente. Lo de River es un tema cerrado para mí. Cuando jugaba en Boca era obviamente el clásico de Argentina, pero eso ya pasó. Ahora, represento a Rayados, aseguró el guardameta. Mientras tanto, Sherdan Shaqiri, leyenda del fútbol suizo y ajudo al jugador del Chicago Fire, aprovechó que estaba cerca de la concentración de los argentinos y fue a visitar a su amigo y excompañero Martín de Michelis. Volviendo al mercado, Palmeiras le comunicó a José Manuel López que no saldrá de este mercado, por lo que Micho pierda uno de sus posibles refuerzos. Otro, que tampoco estará en Núñez, es Borré, que fue presentado en Inter y dijo esto. Hola, en Chava Colorado, estoy muy feliz de usar esta camiseta. Les deseo un gran año para todos y espero que esté muy bien. Por otro lado, el Banfield de Falcioni le ganó 2 a 0 al Uruguay Sub-23 del Loco Bielsa, en un amistoso de preparación. Cracks, no olviden suscribirse a este canal para estar siempre bien informados de todo lo que pasa y también activen la campanita. Si quieren seguir viendo más, aquí les vamos a dejar más videos para que vayan a verlos.